¿Qué es Guillermo Aldair viene de Chiclayo y nos trae un néctar de aguaymanto? Exacto, es un néctar y energizante de aguaymanto. Nuestro producto consiste 100% natural, no contiene ni preservantes ni conservantes, pero eso no quiere decir que el producto tenga un tiempo de consumo corto. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente dos semanas, debido a que le hemos sometido a un proceso de pasteurización, que es calentarlo a 65 grados el producto y luego inmediatamente enfriarlo a 4 grados. ¿Tu envase es de plástico y podría ser de vidrio? Exacto, principalmente el envase iba a ser de vidrio, sino que las empresas industriales son las que nos proporcionan esos envases de vidrio y solo lo producen por miles, no nos podían proporcionar por cientos. ¿Y dónde te abasteces del aguaymanto? Nuestro principal proveedor está en el mercado mochoqueque. ¿En Chiclayo? Exacto, en el filial Chiclayo de la universidad, claro. ¿Y de dónde viene el aguaymanto de ellos? ¿No sabes? Sí, el aguaymanto es una fruta proveniente de la sierra, crece aproximadamente a 1.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Tienes productos suficientes y te hacen pedidos de tu néctar? Por supuesto, justamente acá a Lima he traído para poder abastecerme de 200 unidades. Cuéntame, ¿en qué ciclo estás? Segundo ciclo reciente. ¿Eres bien joven? Sí, de negocios internacionales. ¡Qué bien! ¿Y vas a seguir en esto? Claro, por supuesto, terminarlo, lograr formar mi empresa y antes de salir de la universidad, justamente ya quiero tener formada una pequeña empresa o tener un producto. Si alguien quiere contactarse contigo, el teléfono que sale en pantalla en este momento es el que estamos. Sí, exacto. Perfecto, te felicito y ojalá tu negocio prospere como tú quieres. Estoy seguro que así va a ser. Amigos, seguimos con el programa.